¡Suscríbete al canal! Pero vamos a ver que tal está Igual no se graba bien Por el hecho de que Es un alfa y el alfa no No hace las cosas No graba bien, no lo sé Voy a probar, voy a grabar un pedazo de Gremlin Que me dice mucha gracia Se ve muy bonito Todo hay que decirlo Que vamos, que eres un Gremlin Literalmente Bueno, pues ahora voy a mover un poco el muñeco A ver si hay Los mismos Los mismos problemas que tenía antes Que no sé si veis Que hay pequeños bajones Como de frames Y... A la vez de grabar se notaba Me caigo, me quito vida Vale Mira, podía haber bajado por ahí Soy gilipollas Que la otra vez no lo vi Bueno, la cuestión La barra roja es la vida Y la barra verde Es como una defensa personal ¿No? Voy a probar así un poco Se ve mucho mejor de día Vale, voy a andar un poquito Si lo vais a preguntar Es como un Dark Souls No en el fondo fondo Pero casi, casi Es un Dark Souls Pajarito Vale Vais a ver la primera pelea Que está aquí Si le quitas el escudo Y le das directamente Lo que es la X O el cuadrado Cuadrado no vais a tener Tenía que haber esquivado Si me lo Si me quitan a mí la defensa Pasa igual, eh Ha tomado por culo No sé cómo Tener más piedras de vida Pero una vez que Se me acaban las piedras de vida Adiós Mira, por ahí no he ido Creo Vale, veis Bueno, aquí tengo el este No hace falta crearlo Yo pensaba que creabas Pero no Te lo equipas Que es distinto Que, por cierto Esto no está equipado Ahora ya está No sé Por qué lo de la subida de niveles Ni puta idea La verdad que no veo No Donde canjear la experiencia O cosas por el estilo Yo no lo veo por ningún lado Vale, tengo que ir ahí Pero Va a dar igual Porque Al sitio que voy Es el mismo O me va a hacer ir ahí Por cojones Me va a hacer ir ahí Ah, mira Tengo que ir al templo Vale Ahora cuando caiga Un momentito Vale Ahora lo que voy a hacer Vale Eh Vais a ver un pequeño salto Porque lo que quiero comprobar Es a ver si ahora No hay fallos A la hora de grabar A ver si no Hago estos botes Vale, creo que va bien Así que vamos a continuar Voy a grabar un poco Y vamos ya a 4 Casi 4, 5 minutos Vais a ver lo que es O sea A ver si consigo Un arma buena Una armadura buena Eh Peleo contra algún bicho Que hay por aquí Que me lo encontré A ver si más o menos Avanzamos hasta donde lo dejé Yo Mira Hay un Un enemigo ahí Que me quería engañar Hay que andar con cuidado Eh Porque Yo es lo que digo No No puedo Puedo regenerar vida Pero Luego ya no sé Cómo recuperar la vida Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Esa Esa arma es buena La que tiene él es buena Es un Pelín mejor Igual que la Creo que tengo Que atacar más Pero Eh Quito más Defensilla A ver si es mejor Que la mía y todo Es mejor que la mía Ahora venga Aquí hay tíos duros Eh Empiezan a dar con ojo Porque hay tíos duros Aquí Vale Me ha visto uno No sé si aquí había un cofre Como me pareció Buah Este es jodido Lo que Cuando te atacan en rojo Tienes que tener cuidado Ya Me va a matar Me va a matar Me voy a dar una vida No solo me doy vida Eh No 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 os preocupéis Porque esto os va a pasar mucho Y digo Es como un Dark Souls Os va a pasar bastante Sabéis cuál es el problema Que cuando os matan Se hace de noche Y no veáis Lo asco Que es Ir de noche Por este juego Porque no se ve Puta mierda Por cierto Se os pueden estropear Los objetos Y las armas Se os pueden estropear Que por cierto Mira yo ya tengo estropeada Esta Que no No voy a gastar en He conseguido esto Esto sí que lo voy a arreglar Para Ponérmelo Porque no sé si hace algo Pero bueno Vale Aquí hay enemigos O sea Por ellos Por ellos Por lo menos eso Qué chido Lo bueno es que Como no tienes Estamina Ya me ha jodido Tío Es que no vale la pena Darse ya vida Ya me ha jodido Totalmente Creo que me ha dado Te pueden dar objetos O sea Mira Yo me han dado armas Mira Perfecto Yo voy un poquito mejor Yo pensaba eso Que tenías que crearlas Pero no las creas Simplemente pues que Te acaban dándolas ¿No? El problema es eso De noche no me gusta Es igual de bonito Pero no me gusta tanto Porque Se oscurece todo No sé si me mato de aquí Pero vamos a intentar Casi me va Hay más enemigos La experiencia Le digo No sé para qué sirve Literalmente No he descubierto todavía Cuál es el motivo De la experiencia aquí Es que son Aquí hay tres tíos Tío Me da Me da Me da Venga Uno menos Qué raro Que esto no ha venido Por mí Desequilíbrale Desequilíbrale Había uno más O me pareció Que había uno más Las muertes Están bastante brutales Tengo que decirlo Vamos No No hay más Vale Pensa que Mira Claro Ahí está Pero no voy a ir a por él No En el cofre No hay nada Vale Esto qué es Una alabarda O la espada Pero mira La espada Sí Esta espada Igual mola más Tengo que ir arriba Creo que arriba Hay un enemigo O dos Hostia Sí Dos Y tres Y tres Y cuatro Vale Hostia La espada Quita un huevo En mi primera partida No conseguí esta espada Pero es bastante buena ¿Qué hace? Adiós cabecita Mola La verdad Que juego Mola Me encantaría Jugarlo más De día Pero bueno No tenemos otra Que susto Me ha pegado El mierda Este El mierda Seca Compañero mío Ah Un snag El poder deactivado Y con la espada No hay manera de entrar Vale ¿Cómo atacar eso? 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 Vamos a probarlo Como sea más o menos Para donde hay que ir Vamos a ir para allá Voy a probar este arma Vamos a probarlo Es un poco lenta Es lenta Igual por dos Voy a probarlo un poco más Porque este combate No ha valido Para probarla Hay un jefe Ya te digo Bueno, jefe Una especie de miniboss Un poquito más adelante Vamos a probarlo Se ve bien el juego Y me gusta Mira, ya no me está dando Tanto petardeo Como la primera vez Que lo grabé Antes me estaba Todo el rato Petardeando Tres pares de cojones Le he bajado un poco La gráfica Igual es por eso Si podemos con esta peña Tengo mucha vida Así que me da igual Apunta al que no debía Bukake Bukake, tío Bukake Bukake literalmente Vale Vale Es mejor no despertar A eso que hay ahí Que son tres encima A ver Que tengo roto Y que no tengo roto La espadita Me la pongo Que es mejor ¿Seguro que no es mejor? No Qué raro Como suena ahí No voy a despertarlos Porque es bastante peligroso No he conseguido escudo No sé si el escudo Imagino que será como el Dark Souls Que te lo puedes poner también Pero no lo he conseguido todavía Aquí hay un cofre bastante bueno A ver si lo podemos O un enemigo Que es un poco jodido Pero si podemos Matarle Que está por aquí Creo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Mierda No Vosotros no Joder Que sois demasiada hostia Pues haz de la trampa A ver si podemos Haz de la trampa A ver si podemos Haz de la trampa Si se la hacemos De puta madre Uno menos Mierda, mierda Escapa, escapa, escapa Me matas No vale No vale, tío No puedo escapar Al menos Me estás cortando En la muerte esta Se me pueden estropear Los objetos Que es el problema ¿Ves? Creo que ya tengo estropeado Lo que es la gabardina Y no sé si algo más Tendré estropeado Lo más seguro La espada no Mira, ¿no veis? Esto ya lo tengo estropeado Así que nos ponemos esto ¿Qué me dices? Que esto es mejor Esto es mejor ¿Qué me dices? Esto sería mejor Hostia, sube 20, eh Bien, por ahora Vamos a ir así Mi objetivo es acabar Con el Con el pavo ese No, 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 no No, no Porque me van a dar Una buena arma Y una buena armadura ¿Qué pasa eso? Vale Ya tengo a este Me falta a este No, 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 no Me he equivocado el botón Me cago en Quiero volcar más rápida ¿Habéis visto cómo me hago? Bueno, ahí Mira, ese lo puedo comprar ¿Vale? La he tomado por culo Un gilipollas De mierda No sé qué me ha dado Creo que no me ha dado Una interesante Voy a ponerme ahora esta Porque igual para los enemigos Es esta mejor No puedo arreglar Ah, sí No sé qué cara tengo Ya vamos guapetes Arreglamos esto Y nos vamos Aquí no hay nada No sé si cae el templo Aquí lo dejé ¿Vale? Aquí lo dejé Para luego ver la grabación Se grabó mal Y aquí lo dejé Así que Vamos a continuar un poco Vamos a ver si Seguirá el templo ¿No? ¿Valtamos a esos? Vamos a probar Si somos fuertes o no Vamos a ver si podemos Es que aquí o no Es que caos No tengo vida Me hace gracia Cuando apunta al que no debía ¿Veis? Es que apunta al que no debe Muchas veces Y acaba matando Vale, yo no le he dado La cinemática La he hecho él solo Vamos a ver si me dan Algo interesante Mira, el bug De las antorchas Volando Esto no es mejor No es mejor No me quieren dar Un buen casco La verdad Ahora, pero Mira, la mancha La mancha en el este En la capa de atrás Que se nota La mancha de sangre Está bien pensado Es que Otra cosa No sé cómo se consiguen Más vidas O sea, no sé cómo se consiguen Las Las piedras estas De sangre Bueno, pues Bueno Mis felinos y felinas Esto ha sido Straight Blade Es un alfa ¿Vale? Como veis ahí Pre-alfa Me gusta el concepto Me gusta cómo se ve Es bonito Pero Tiene esas pequeñas bajadas De frames Sobre todo cuando En vez de en épico Mira que mi ordenador Cuando mi ordenador Me dice Puedes jugarlo En la mejor resolución A tope Me lo pone el solo ¿Vale? Me lo pone el solo Cuando no El mismo me pone Lo que yo puedo jugar En este caso Lo tengo que bajar Porque los frames Se volvían locos Literalmente Incluso la grabación Cuando luego quería editar La primera vez Que miré Incluso yo iba mal Así que dije Bueno, pues voy a bajar Voy a bajar todo a uno En vez de a épico A bueno A ver qué tal A ver qué tal Se ve Y por ahora no Si estáis viendo este vídeo Es porque se ha grabado bien El combate me parece interesante Eso sí Feo me parece un poco Cómo se ve la barra de herida Y la barra de energía Yo la voy a llamar así Barra de energía La barra de energía No hace como Dark Souls Que se gasta Puedes golpear todo lo que quieras Puedes correr todo lo que quieras Puedes girar todo lo que quieras La barra de energía Es como el Sekiro Que cuando Sekiro rellenas una barra Podrías matar al enemigo En este caso lo mismo Cuando la bajas del todo Puedes matar a un enemigo Dándole una finisher De estas O fatality De estas poderosas Y me gusta ese concepto Me gusta aquí Es como Los gráficos me recuerdan así Como si fuesen un cartoon 3D bonito En plan bordelas Y no sé Me ha agradado la vista Sobre todo de día De noche se ve muy poco No me gusta mucho De noche se Hay muy poca iluminación Igual más adelante Te da una linterna No lo sé Pero bueno Por ahora Es lo que yo opino Tiene potencial el juego Se ve bastante genial Y ojalá que cuando Salga el final Sea mejor Por cierto Ojalá también Que le pongan sus títulos Aunque yo no tenga Ni idea de inglés Pero unos subtítulos Siempre vienen bien Y si ya están Los subtítulos en español Vamos 10 de 10 ¿Vale? Esto es mi opinión gente Esto ha sido Straight on Play Y espero que nos veamos En un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!